Lente Regional, noticias y opinión Gracias a los controles realizados de manera articulada entre las autoridades municipales, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y nuestro Ejército Nacional, se logra obtener esta importante distinción. La cual no hubiera sido posible gracias al aporte de toda la comunidad y gracias a esta información se lograron realizar dos capturas en flagrancias y la incautación de más de 500 dosis de marihuana. Seguiremos realizando las coordinaciones necesarias con las autoridades político-administrativas en el departamento con el fin de generar lugares de esparcimiento sanos en toda la comunidad caquetena. El alto oficial confirmó además que este es el sexto municipio del departamento en obtener esta distinción. Bueno, este es el sexto municipio, ya fueron certificados los municipios de Morelia, Albania, Valparaíso, El Paujil y recientemente el municipio de Milán. Asimismo, el comandante del departamento de policía, Caquetá, explicó cuáles serán las acciones que se van a implementar para lograr que esta certificación se mantenga. Bueno, precisamente la certificación como municipio libre de estupefaciente es un llamado a nosotros a comprometernos más con la comunidad para que a través de la información suministrada por las autoridades y la misma comunidad mantengamos estos municipios libres de expendios. Esto quiere decir que si obtenemos información de sitios donde personas quieran comercializar esta droga, actuaremos de manera inmediata en coordinación con las autoridades. Por su parte, el alcalde de la localidad, Alejandro Quintero Rentería, agradeció a las autoridades por ese trabajo mancomunado que permitió este positivo resultado. Primero que de verdad agradecer a todos los que formaron parte de este comité, porque siempre hemos hecho comités en nuestro municipio y hemos hecho un trabajo mancomunado. Ese trabajo, por eso siempre es importante, porque los trabajos cuando se hacen así dan resultado. Y eso es importante y quiero también, pues fuera de agradecer al comité, agradecer a la fuerza pública, porque de verdad que en presencia del comandante de la estación de Solano, siempre nos han mandado gente activa, gente que ha querido ayudar y que nunca hemos tenido inconvenientes en los tiempos que llevamos. Vamos ya a completar nuestros cuatro años y siempre han mandado gente voluntarios, gente que quiere trabajar. Y eso tengo que como agradecerle a los altos mandos, a mi coronel, a todos los que han formado parte de eso, porque yo sé que la policía no es una persona ni dos, sino que siempre hacen un trabajo grande y eso es importante para mí. Y fuera de agradecerle también altamente a la policía, allá tenemos vinculación, también algo de colaboración como del ejército, como de la armada y la misma fuerza aérea. Por eso Solano es uno de los pocos municipios que puede contar con cuatro fuerzas militares y segundo que trabajan muy de la mano de la administración y del bienestar de nuestro municipio. Finalmente las autoridades confirmaron que estos esfuerzos se siguen articulando para lograr que otros municipios también sean declarados libres de expendios fijos de alucinógenos. Con la Cámara de John Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.